Las enamoradas de Napoleón a la muerte de Napoleón. ¿Quién los lloró más? Hicimos, entre tantas charlas sobre Napoleón, incluimos hace tiempo el episodio de su muerte, incluso el posible envenenamiento en la isla de Santa Elena en 1821. Hoy contaremos la reacción de algunas de sus amantes más importantes cuando se enteraron de que Napoleón era finado. Con respecto a sus esposas, debe decirse que Josefina no lo lloró porque tomó la precaución de morirse antes. María Luisa no lo lloró porque no lo quería más y andaba con el general austríaco Neiper. Entre las amantes, tal vez la más importante, María Valesca, tampoco lo sobrevivió, murió de parto en 1817. Se había casado con el conde de Ornano. Vamos a ver qué pasó con las que, con las otras, con el resto. Vamos a ver, George fue una de las tantas actrices que amó a una parte. La echó cuando se coronó emperador para cuidar las formas. Y ella, ofendida, se puso de novia con otro emperador. Nada de... La que termina una relación con un emperador no se va a andar poniendo de novia con un feriante. Sin embargo, así sucede muchas veces. Como sabemos algunos feriantes, hemos usufructuado las migajas de emperadores cesantes. Bien, se puso de novia con Alejandro de Rusia, nada menos. No solo que era emperador, que hay pocos, sino que era muy enemigo de Napoleón. De todos modos, cuando Napoleón solidificó su imperio, volvió a recibirla y volvieron a amarse. Cuando Napoleón cayó, solicitó... cayó en el sentido de... fue destituido, ¿no? No vino. Y hay gente que dice, che, cayó Napoleón. Casi siempre que vemos cayó Napoleón, entendemos que ha perdido el poder. Pero, por ejemplo, cayó Piturro... Sí, vino a la hora de morfar. ...y ha venido nuestro amigo que se ha hecho presente. Es curioso como casi nadie se... Casi nadie se confunde porque el sujeto da una orientación decisiva. Claro. Bueno. El caso es que cuando Napoleón fue destituido, cayó o abdicó, solicitó esta chica, Mademoiselle George, el honor de seguirlo en el destierro. Los ingleses naturalmente se lo negaron y la muchacha fue a representar dramas a Bélgica donde conoció a un polemista, Carlos Jarell, quien se convirtió en su amante. Cuando uno... Cuando una conoce a un polemista, enseguida este polemista se convierte en su amante. Al principio de 1821, ambos volvieron a París. Estaban en su departamento cuando el vecino, Jean-Jean-Yen, que habitaba una guardilla superior, ¿no? Bajó a comunicarles la muerte de Napoleón. Mademoiselle George se puso lívida y cayó sobre la alfombra desmayada. Vino a ocurrir entonces un incidente gracioso, en realidad. Porque el señor Jarell, el polemista, criaba en su casa, en su departamento, con toda libertad, un chancho. Criaba un chancho en el departamento. Alarmado por el ruido de la caída de la mujer, el animal entró con su trote corto al salón. Al ver a la mujer tumbada en el suelo, creyó que quería jugar, ya que obviamente tenía una relación con esta mujer que es la amante de su dueño legítimo, ¿no? Entonces el chancho se abalanzó sobre ella. Mientras tanto, el vecino, Janén, Jarell, aterrados, tomaron al chancho por las orejas e intentaron impedir que rodase sobre la actriz. Pero el chancho tenía una fuerza poco corriente. Arrastró a ambos hombres que cayeron incluso volcando algunos muebles que contenían cristales y porcelana. Finalmente, un sillón cayó sobre el chancho que consiguió librarse y regresar a su guarida lanzando unos gritos de tal naturaleza que parecía un chancho. En aquel momento se envolvió en sí Mademoiselle George y vio la casa medio destruida y a sus amigos medio muertos. Creyó que era ella la responsable de todo aquello tal vez por la histeria que le había provocado la muerte de Napoleón. Pidió perdón a los gritos y juró que no se acordaba de nada. Bien. El amante Jarell aún dolorido la condujo a su aposento y no le dijo nada para que nadie echara la culpa a su chancho. Es decir, ocultó que el chancho había sido el causante de aquel desquicio de modo tal que Mademoiselle George se sintió culpable y estuvo tres días encerrada no sé si por eso o por la muerte de Napoleón prefiero creer que por lo segundo releyendo las cartas de Napoleón miraba los retratos regalados por él acariciaba los objetos que le habían pertenecido y lloraba desconsolada al conocer su destino. Había amado al emperador y en verdad tenía esperanza de que la volviera a recibir y ahora vivía en una guardilla infecta infecta resulta ahora ¿no? Ya que sabemos que la habitaba también además de un polemista loco un chancho en verdad el polemista Jarell adoraba el chancho Alejandro Dumas dijo algo acerca de él ¿no? que era amigo de Jarell Alejandro Dumas y Jarell andaba siempre muy sucio ¿no? era muy roñoso y un día le dijo Alejandro Dumas querido Alejandro dice yo amo tanto a mi chancho que duermo con él y Dumas respondió acabo de ver a vuestro cerdo que me ha dicho exactamente las mismas palabras vamos a hacer George murió a los 78 años en 1867 tenía una tienda de paraguas pero no en Cherburgo cuenta Federico Masson aunque hasta en sus últimos días sin mostrar en su cara ni en su porte a la triunfadora de Antaño cuando hablaba de Napoleón era con cierto temblor en la voz y con una emoción que no fingía otra amante a ver Polina Fure fue otra amante de importancia ¿no? la que Napoleón amó en Egipto resisto a la tentación de dar detalles los cronistas se preguntan si Paulina lloró como lo hizo Marcel George dicen que sufrió mucho pero que debió ocultar sus lágrimas por lo siguiente en 1821 Paulina ejercía la profesión insólita de vendedora de maderas preciosas de maderas caras ¿no? por tal motivo iba de vez en cuando a Brasil a comprar Palo Santo o Caoba todos creyeron que iba a decir Piretro Palo Santo y Piretro son dos ingredientes que se usan para ser espirales no estoy seguro que el Palo Santo sea una madera muy preciosa pero eso se debe a mi absoluta ignorancia la duquecia de Brandt en sus memorias afirman que en realidad este comercio con maderas caras era una tapadera y que Paulina viajaba a América para organizar el raje de Napoleón de Santa Elena el rumor de su verdadera actividad se esparció por los salones de París y Paulina sufrió la persecución de la policía de Luis XVIII ¿no? el borbón restaurado que la acusaba de conspirar contra el régimen aterrada entonces Paulina Fure Pauline Fure redactó una memoria pública para afirmar que Napoleón la había abandonado después del XVIII grumario y que era la última persona a quien ella haría escapar nunca se sabrá si decía la verdad pero cuentan los vecinos que cuando se enteró de la muerte de Napoleón se encerró en su casa y nadie la vio salir por varias semanas cabe admitir que no hubiese sido prudente llorar en público a una parte en esos días de julio de 1821 citemos por último a la primera novia importante de Napoleón de Cidette Claddy la que permitió el triunfo de Napoleón justamente el XVIII grumario de Cidette era aquella que tenía un marido un funcionario francés llamado Bernardot que sustituyó a Carlos XIII de Suecia se convirtió en rey y que es el hombre que origina la dinastía que hoy mismo reina en Suecia por lo tanto de Cidette fue reina continuó viviendo en París sin embargo las malas lenguas decían que estaba enamorada del duque de Richelieu ministro de Luis XVIII y que lo seguía a todos lados como era tímida y sabía que el duque no la quería no se atrevía a dirigirle la palabra pero lo relojeaba al duque con mucha intensidad y él estaba medio enojado le molestaba aquel extraño culto allá por 1820 decidió tanto los pasos del duque de Richelieu que el pobre preocupado la llamó la reina loca algunos han dado una explicación muy diferente a este supuesto enamoramiento de C.E. pretendía que la situación de Napoleón en Santa Helena fuese menos cruel menos afrentosa y quería con enormes limitaciones seducir al duque para conseguirlo en tales circunstancias es fácil imaginar el dolor que debió experimentar cuando se enteró de la muerte del emperador vistió de vuelo por un mes sabemos que dejó de mirar después de la muerte de Napoleón al duque de Richelieu y todos nosotros nos preguntamos alguna vez en Noches de Aburrimiento qué dirán nuestras amantes nuestras novias nuestras cuasinovias nuestras vicenovias allá cuando reventemos la boca se me haga un lado ese pensamiento es absolutamente perezoso inconducente pero a todos nos gustaría saber yo voy a hacer lo siguiente Rolón a ver algún día le voy a entregar una lista de algunas de mis amantes para que llegado el caso que yo me llegue a morir Dios no lo permita usted se encargue de verificar una especie de pro de que yo voy a hacer con las que van a llorar las que no van a llorar incluso las que no se van a entregar que son desde luego la mayoría y se lo voy a entregar a usted y usted dirá tenía razón el final o no le pegó ni una así que hágame acordar porque podría olvidarme yo incurrir en el desastroso pecado de morirme y dejarlo a usted sin la posibilidad de hacer esa interesante comprobación interesante no para usted desde luego pero si para mí para mí ahora que estoy vivo aproveche claro entran todas las mujeres que han sido amantes solo las que a usted le interese solo las que yo recuerde de todos modos no, no quiero decir las que yo recuerde en ese momento no hace falta tener muy buena memoria para acordarse de las mujeres que me han amado incluso hasta hace falta un poco de imaginación te va de golpearle a la puerta y fíjese el semblante si salen llorando si tienen la radio todo lo que da y salen con paso de murga si sale otro tipo claro no voy a salir yo uno cree que hasta después de muerto será titular si exactamente bueno a quien dedicar esto a nadie no y a las a las a las chicas que han amado a Napoleón y que se empristecieron por su muerte si a Josefina Alejandro que a mí me da me da la impresión a pesar de haber morto antes que esta última frase de morir con el nombre del emperador entre sus labios si si seguramente la ha sido la que más lo hubiera usado mire a veces Josefina le fue muchas veces infiel y le hizo unas trastadas terribles a Napoleón pero lo quería a veces la persona que más nos quiso no es la que más fiel nos ha sido algunas personas son fieles por convicciones propias por comodidad y no por amor eso no tiene mucho que ver y a lo mejor viene a saberse que algunas personas que no fueron del todo fieles son las que más nos han querido vaya a saber ojalá si te hablo y por usted te hablo y por usted si ya hablamos bien dando vuelta a la tabla a ver que pasa a ver que pasa a este lado hemos ido a la discoteca el discotecario el discotecario nos pudo atender porque estaba con un amante nos dijo que por favor tratáramos de alejar a su novia que estaba a punto de llegar y nos dio un disco que es este que es el tango recordándote es un tango muy bello la palabra recordándote establece una inmediata relación con este tema y lo canta Carlos Carlos ahí